Felicítame Por ser la princesa del cuento Que bien acaba Porque siento que la vida Me regala su amor Porque no hay sonrisa Igual en este momento Porque soy feliz sin ti Felicítame Por cometer la más grande De las locuras Por arriesgarme y descubrir Tu cara oscura Por entender que no eres único en el mundo Porque soy feliz sin ti Pero no te vayas Sin decirme lo que piensas Desahoga tu alma indefensa Y regálame Regálame de nuevo Tu voz Pero entiende Que las lágrimas que corren por mi cara Solo son De la felicidad amarga Que hoy Hoy me aleja De ti Felicítame Por aprenderme De las reglas De tu juego Por hacer trampa Y ganarte en tu terreno Porque por fin detrás de mi No está tu esencia Porque aprendí a vivir Sin ti Sin ti Pero no te vayas Sin decirme lo que piensas Desahoga tu alma indefensa Y regálame Regálame de nuevo Tu voz Pero entiende Que las lágrimas que corren Por mi cara Solo son De la felicidad amarga Que hoy Hoy me aleja De ti Pero no te vayas Sin decirme lo que piensas Desahoga Desahoga Tu alma indefensa Y regálame Regálame de nuevo Tu voz Pero entiende Que las lágrimas que corren por mi cara Solo son De la felicidad amarga Que hoy Hoy me aleja De ti ¡Vamos! 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 De la felicidad amarga Gracias por ver el video